Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos nuevamente en este micro de tecnología en nuestro programa. Vamos a hablar de una de las últimas actualizaciones de una de las aplicaciones que la mayoría de los teléfonos ya trae agregada, salvo que necesitas alguna especificación ahí ya la podés descargar de manera diferente. Estoy hablando de Google Maps, una de las aplicaciones que más nos ha ayudado, sin lugar a dudas, dentro del desarrollo del sistema informativo y además del sistema operativo de los celulares, sobre todo en Android, el Google Maps es sin lugar a dudas la más utilizada dentro de la rama de Google, más allá del Chrome o del Mail o del Hangouts en esta época de videollamadas o de conferencias a través de aplicaciones. El Google Maps tiene un montón de ofertas y un montón de posibilidades mucho más amplias que el resto de las aplicaciones. En fin, lo que voy a contarles en el día de hoy tiene que ver con una nueva actualización y esto es día a día a raíz también de lo que va sucediendo en distintas partes del mundo con el tema de la pandemia. Google Maps anunció que, bueno, llegar a Argentina o a Latinoamérica parece más específico en las próximas semanas, no está todavía disponible esta posibilidad, pero la pestaña COVID dentro de la aplicación ya es una realidad en Norteamérica y en algunos países de Europa. Recuerdan ustedes, hace algunos bloques atrás habíamos hablado sobre esta posibilidad de Google Maps y que ya estaba al caer, ya estaba al llegar y era ya prácticamente una noticia que quedaba vieja al momento de decirla. Bueno, hoy ya es una realidad. Lo que va a hacer la aplicación es agregarle la información epidemiológica de cada una de las zonas actualizado. Algo que, si bien ya estaba en modo de prueba, no estaba totalmente configurado, hoy ya existe, hoy ya es una posibilidad. ¿En qué nos va a diferenciar esto? Bueno, nosotros a partir del mes de diciembre seguramente, de acuerdo a la realidad epidemiológica o a como esté el semáforo epidemiológico en distintos puntos de la República Argentina, podremos hacer turismo interno dentro de nuestro país e incluso dentro de nuestra propia provincia. Algo que ahora está en modo prueba, en piloto, a través de los viajes burbuja, con otro tipo de restricciones, pero que sin lugar a dudas, si el semáforo epidemiológico se mantiene tal cual viene, tendremos algunas excepciones más y podremos viajar tal vez en forma particular. Algo que está sucediendo ya entre algunas provincias. Bueno, lo que hace Google Maps con esta pestaña y esta sumatoria de posibilidades dentro de la aplicación es indicarte cómo está el nivel de contagio cada 100.000 habitantes al lugar donde estás, cómo fue creciendo o bajando la curva de contagiosidad, cómo se está desarrollando los panoramas epidemiológicos a los puntos específicos donde vos vas. Pero además hay un dato, la verdad, muy interesante. Google Maps ahora va a ofrecerte la posibilidad de decirte qué tal y qué tan fluido, perdón, y qué tal está manejándose el servicio de transporte físico. A raíz de lo que fue la pandemia, lo que fue la epidemia en el mundo, de lo que es, en realidad, porque hay en algunos sectores ya hay rebrote, sobre todo en Europa. Lo que ha decidido Google Maps es, en coincidencia con la Organización Mundial de la Salud, detectaron que el servicio de transporte público es uno de los focos de contagio más grandes que se ha observado en el mundo, en Argentina y en todo el mundo, por supuesto, y es por eso importante saber qué otras vías de transporte puedes obtener o incluso si estás atado o atada directamente al servicio de transporte público, a los colectivos sin ir más lejos, darte una precisión de la frecuencia y de cuántos pasajeros, más o menos, en este contexto de pandemia, tienen tránsito constante en esas líneas que vos sos las que necesitas tomar. Entonces, de ese modo, con Google Maps uno puede llegar a prevenir los horarios donde la mayor cantidad de personas suban al transporte público, independientemente de las medidas de precaución y sanitización. Esto es una opción si lo querés hacer o no, porque vos también podés tener el derecho de decidir cómo manejarte en los lugares en los que vayas. Bueno, en fin, esto era modo de prueba, ya es una realidad, empieza en Estados Unidos, de luego va a llegar a Latinoamérica y obviamente nosotros estamos incluidos ahí, por lo cual mantengan siempre actualizada la opción del Google Maps y presten mucha atención a las pestañas COVID-19 que tiene esta aplicación y a los datos que suman, porque no solo te habla de los contagios, te habla de cómo creció o cómo bajó la curva de contagios y te dice qué centros neurálgicos de concentración de personas son los que puede afectar, obviamente, o potenciar el nivel de contagio. Así que está muy bueno esto, se los recomiendo, si lo pueden actualizar, si lo tienen a través de sus teléfonos y se lo van a utilizar porque tienen pensado hacer algún viaje ahora en estas próximas vacaciones de verano, esta es una muy buena opción porque también va a incluir los datos del Ministerio de Salud de la República Argentina. Otra cortita, Whatsapp está a punto de lanzar su última actualización previo al 2021 y tiene que ver con la posibilidad de silenciar los videos previo a abrirlos. Muchas veces nos ha pasado que nos mandan un video, los descargamos y inmediatamente empieza a reproducirse y tiene sonido. Ustedes dirán, bueno, la comodidad en mi casa no hay ningún tipo de problema, pero si estás en tu lugar de trabajo, si lo haces medio caluto, bueno, puede existir la opción de que sea complejo. E incluso si vas de viaje y no activas el modo silencio en colectivo, sobre todo el avión te pide en el modo avión, esto puede generar un poco de molestia, ni hablar si es contenido que tiene que ver con la privacidad de cada uno. Entonces, lo que ha decidido Whatsapp es realizar una última actualización en la que vos vas a poder enviar un video con la opción de silenciarlo en la vista previa, por lo cual ya solucionarías ahí un problema y podrías revisar el documento multimedia que te mandan sin la necesidad de que todo el mundo que está alrededor se entere sobre qué es lo que te están enviando y vos puedas disfrutar del contenido de una forma privada y segura, sin la necesidad de instalar auriculares porque vos vas a poder silenciar el video de manera previa. Entonces, en nuestro bloque de tecnología, un repaso cortito, Google Maps y sus actualizaciones con respecto al COVID en esto de agregar el mapa epidemiológico y el nivel de contagio de cada una de las zonas, además del servicio de transporte público y cómo está funcionando, y Whatsapp, que te va a permitir silenciar de manera previa los videos y los contenidos al multimedia antes de reproducirlo. Los esperamos en nuestras próximas salidas, en nuestros próximos bloques para charlar un poquito más de actualizaciones y sobre las novedades que tiene el mundo de la tecnología para ustedes y para nosotros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!